Estamos muy contentos, miren, a ver si me da la chancita papá, miren lo que dice esta lona. En esta escuela primaria, padres de familia, madres de familia también y maestros, maestras, exigimos el derecho de los estudiantes, entrega inmediata de nuestros libros de texto gratuito. ¿Están ustedes de acuerdo, papás y mamás, en que entreguen los libros? Sí. ¿Están de acuerdo? Este es un llamado a las autoridades estatales de educación, a la ciudadana gobernadora del Estado. Esto es lo que está opinando el pueblo. Venimos aquí a hacer la asamblea, el Comité Escolar de Administración Participativa, la escuela es nuestra, en donde el gobierno federal va a entregar 600 mil pesos a esta escuela Huejotitán y San Francisco del Oro. Y miren con lo que nos encontramos. Nos encontramos la demanda de los padres y de las madres de familia, así como también de las maestras y los maestros desde que haya igualdad en nuestro estado de Chihuahua, que haya justicia, que se le entreguen los libros de texto a los niños y a las niñas que vienen a las escuelas públicas. Hay una discriminación en este momento en el estado de Chihuahua que jamás nos lo íbamos a imaginar, porque quienes están, la mayoría de los que firman el desplegado a favor de la postura de la gobernadora del estado de tener secuestrados los libros de texto gratuitos, sus hijos, sus hijas, nietos, nietas, sí tienen los libros de texto porque los están comprando, porque van a una escuela privada. Yo no estoy en contra de eso. Qué bueno que tengan la oportunidad de comprar los libros, de pagar la educación privada. Está bien, pero nuestra constitución está consagrada. El derecho de los niños y de las niñas a recibir la educación pública de manera gratuita y con ello también los libros. Este es un llamado nuevamente. No estoy solo, estoy acompañado de padres y de madres de familia de la comunidad escolar de la Escuela Huecositana en San Francisco del Oro. Y así nos hemos topado con muchísimas escuelas donde madres y padres de familia piden que haya justicia y que haya, ¿qué más, padres y madres de familia? ¡Queremos los libros! ¡Queremos los libros! ¡Muchas gracias! Gobierno de México